El pago de refrendo de placas es una obligación fiscal que se debe cumplir en los primeros tres meses del año si se quiere evitar recargos. ¿Usted ya se puso el corriente? El presente año para los vehículos de motor, remolques y semiremolques se fijó el pago en 406 pesos, mientras que para motocicletas, bicimotos y vehículos similares es de 113 pesos. Para realizar el pago basta con acudir a cualquier sucursal bancaria, oficina de telégrafos y algunos centros comerciales, donde deberá proporcionar el número de placa a refrendar. Recuerde también que si no realiza el pago en el primer trimestre del año, al refrendo se sumará un recargo que para el caso de autos, remolques y semiremolques puede ser de 499 a 1,165 pesos y para motos, bicimotos y similares va desde 72 hasta 228 pesos. Con imágenes de Daniel Olvera, Alberto Martínez, Noticieros Televisa. Gracias.